Oscar, te presentas como activista antiespecista y eres profesor de filosofía moral. ¿Nos puedes explicar qué importancia tiene la filosofía moral para argumentar en temas de derechos animales? Bueno, la filosofía moral de lo que trata es básicamente de cómo debemos vivir, de qué cosas debemos hacer y de qué cosas debemos evitar hacer. Entonces, en este sentido, tiene total repercusión en lo que toca al uso de animales o en general a la consideración que damos a los animales porque precisamente es de esto de lo que estamos hablando, de cómo nos debemos comportar con los demás y los animales forman parte, obviamente, también de los demás. Entonces, yo creo que es útil que los activistas tengan unas nociones básicas sobre estas cuestiones, pero más allá, incluso diría algo más, es que realmente todos y todas hacemos filosofía moral cuando reflexionamos sobre esos temas. ¿Nos explicas un poco algunos términos para que sepamos de qué estamos hablando? ¿Qué serían derechos animales? Bueno, derechos animales a veces hay una confusión porque el término derecho se usa tanto en el ámbito meramente moral como en el ámbito legal y luego, además, es que mucha gente entiende cosas diferentes por derechos. Mucha gente cree que tener derechos legales es estar protegido de algún modo por la ley, lo cual es equivocado porque tener derechos legales supone algo más que esto. Y mucha gente considera que tener derechos morales es simplemente respetar a los demás, lo cual también es equivocado porque tener derechos morales significa algo más. Entonces, vamos a ver lo que significa cada cosa. Tener derechos morales significa que hay ciertas cosas que en ningún caso se te pueden hacer. Entonces, imaginemos que puede beneficiar a mucha gente que te inflijamos un daño. Si tú tienes un determinado derecho en que no se te inflige ese daño, eso es algo que no se puede hacer. Entonces, hay ciertas teorías que dicen que nosotros tenemos derechos. Hay otras teorías que dicen que solo algunos de nosotros tenemos derechos. Por ejemplo, los seres humanos y no el conjunto de los seres que podemos sufrir y disfrutar. Y luego hay otras teorías que lo que dicen es que realmente estas teorías de derechos no son las más adecuadas, que hay que mantener otros puntos de vista diferentes. Entonces, por ejemplo, una de ellas es el igualitarismo que yo defiendo, que el igualitarismo lo que dice es que lo que debemos es intentar que todos podamos estar lo mejor posible y que haya un reparto lo más igualitario posible de la situación en la que estemos y de lo que es valioso en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, una teoría de derechos puede impedir que Robin Hood robe a los ricos para repartir a los pobres. Entonces, yo por eso, desde el igualitarismo, no aceptaría una teoría de derechos morales. Sin embargo, yo sí acepto una teoría de derechos legales. Y creo que la mayoría de nosotros deberíamos y nosotras deberíamos aceptarla. Y entonces voy a explicar en qué consisten los derechos legales frente a los derechos morales. Los derechos legales son los derechos que son reconocidos en la ley. Entonces, ¿quién tiene derechos? Tienen derechos quienes son reconocidos como sujetos que el derecho tiene en cuenta. Lo cual se denomina en el derecho persona. Cuando hablamos de personas en el derecho no estamos hablando de seres humanos. Ese es un uso cotidiano del término. Una persona, legalmente, en el derecho una persona es un sujeto que primeramente es propietaria de sí misma. Y entonces, como es propietaria de sí misma, no puede ser esclavo de otra persona. No puede ser utilizado como un mero recurso por otra persona. No puede ser una cosa que los demás sujetos puedan utilizar. Entonces, el derecho es distinguir entre personas y cosas. Perdona, pero hay personas que pierden entonces la categoría de persona. Una persona que es ingresada en un psiquiátrico pierde la categoría de persona entonces. Bueno, eso ya son matices a mayores. Estoy hablando, digamos, del plano general. Una persona también que, por ejemplo, puede ser ingresada en prisión, pues le puede suceder algo semejante. Sin embargo, sigue siendo considerada efectos legales personas, a pesar de que haya ciertas matizaciones en eso. ¿De acuerdo? Pero lo que esto sí nos deja claro es que quien tenga o lo que tenga una protección legal y no sea una persona no puede tener derechos propiamente. Entonces, por ejemplo, yo puedo aquí en Barcelona poner una bomba y destruir, por ejemplo, la catedral. A mí me van a sancionar por eso. ¿Por qué? Porque la catedral está protegida legalmente. Pero eso no quiere decir que la catedral tenga derechos, porque la catedral no es una persona. Entonces, lo que sucede a día de hoy es que los animales disfrutan de ciertas protecciones, pero no son considerados personas. Entonces, por eso no tienen derechos. Entonces, dada la forma en la que está constituida la ley a día de hoy, quienes defendemos a los animales, quienes defendemos su consideración moral, aceptemos o no una teoría de derechos morales. Podemos, como ya dije, tener otras teorías. Podemos ser igualitaristas o hay múltiples otras teorías. Pues, independientemente de cuál sea nuestra teoría con relación a los derechos morales, a día de hoy lo que debemos defender es derechos legales para los animales. Lo cual suponga que no tengan ya solo una protección así trivial o secundaria, sino que tengan una protección rigurosa como la que disfrutan a día de hoy los seres humanos. Y es importante tener en cuenta que a día de hoy no solo son personas los seres humanos. Por ejemplo, las empresas son consideradas personas, los organismos públicos son considerados personas jurídicas. Entonces, no hay ningún obstáculo jurídico, no hay ningún obstáculo de este tipo para no considerar a los animales como sujetos de derechos legales, como personas. Y eso tendría que ser uno de los objetivos del movimiento antiespecista. Y cuando hablamos de derechos, ¿no se confunde también con conseguir medidas bienestaristas para estos animales? Claro, correcto. Y precisamente por eso al principio te comentaba que mucha gente entiende que tener derechos es estar protegido o protegida legalmente. Esto no es correcto. Entonces, por ejemplo, si hay una regulación que dice que las gallinas deben en las jaulas disfrutar de un espacio un poco mayor, esa es una ley que la protege a esa gallina en cierto sentido, pero no constituye un derecho. No constituye un derecho porque, como dije, para tener derechos, un derecho fundamental es el no poder ser un objeto, una cosa, una propiedad de otra persona. Y es como dije antes, tenemos múltiples ejemplos. Entonces, una obra de arte puede ser protegida sin ser considerada derecho. Lo mismo pasa con las regulaciones bienestaristas. Otra palabra, bienestarismo. ¿Qué significa esto para los animales? Bueno, bienestarismo es una palabra que yo realmente no me gusta nada utilizar porque es una palabra muy confusa. Porque bienestarismo viene de bienestar. Entonces, se supone que el bienestarismo es la teoría que lo que hace es defender el bienestar. En este caso, el bienestar de los animales. Entonces, cualquier persona que más o menos tenga una cierta conciencia sobre lo que supone la explotación de los animales, el uso de animales como recursos, pues sabe que este es incompatible con su bienestar. Los animales son utilizados hoy en día en toda una serie de prácticas en modos que los dañan terriblemente. O sea, les privan de su vida, les ocasionan sufrimiento, les causan otras privaciones, por ejemplo, cuando afectan a su integridad física, etc. Entonces, defender el bienestar de los animales es incompatible con defender su explotación. Sin embargo, lo que ha sucedido es que a lo largo de la historia ha acabado por aceptarse un término, el término bienestar animal, como aquel que denota una posición que consiste en dos puntos de vista combinados. El primero es que es legítimo utilizar como recursos a los animales no humanos. Y el segundo es que este uso debe llevarse a cabo minimizando lo máximo posible los daños que los animales padecen cuando son utilizados. No solo el sufrimiento, sino otros daños. Muchas veces se dice, bueno, pues en aquellas prácticas donde son utilizados los animales, si podemos evitar matarlos, pues no matarlos. Entonces, el bienestarismo no es que diga que hay que reducir el sufrimiento de los animales, sino que hay que reducir lo máximo posible los daños que los animales padecen cuando son utilizados. Entonces, el bienestarismo, lo que hay que decir en primer lugar es que es una posición que discrimina a los animales no humanos. Porque quienes defienden posiciones bienestaristas no aceptan esta misma teoría cuando estamos hablando de seres humanos. Entonces, por aquí hay una línea de crítica clara al bienestarismo. Entonces, es por esto por lo que yo considero, y muchas otras personas consideran, que un movimiento que realmente defienda a los animales debe ir más allá de lo que defiende la retórica, por así decirlo, del bienestar animal, y debe buscar el fin de su uso. Es interesante una nota solo para concluir con esto, que el término bienestar animal no es el primer término que surgió. Con anterioridad, quienes utilizaban a los animales, por ejemplo, las industrias de explotación animal, o quienes se dedicaban a la experimentación con animales, utilizaron otros términos. A principios del siglo XX, por ejemplo, era muy común el término cuidado de los animales. Entonces, lo que se decía es, sí, hay que usar a los animales, pero hay que tener un cuidado de los animales. Y quienes se oponían a esta posición decían, no, 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 porque nosotros tenemos que considerar el bienestar de los animales, y esto es incompatible con ese supuesto cuidado que ustedes le dan. Entonces, lo que hicieron, desde estas posturas favorables al uso de animales, desde las industrias de explotación, o desde quienes usan a los animales de otras maneras, lo que hicieron fue apropiarse del término bienestar. Y entonces, a día de hoy, no es que sea solo un término que algunos activistas por el bienestar animal utilizan, sino que también es un término que ha sido plenamente aceptado por quienes usan a los animales como recursos, lo cual muestra que no es un concepto válido. Otro término sería abolición. Sí, el término abolición también es un término que puede dar lugar a confusiones. A día de hoy, el término abolición, el uso mayoritario que se da de él, es la posición que lo que busca es abolir el uso de animales. Entonces, consideramos que hay una explotación, esa explotación queremos que termine, la abolimos. ¿Qué es lo que sucede? Que para conseguir este fin del uso de animales, pues se pueden seguir distintas vías de acción. Entonces, hay ciertas vías de acción que en lo que consisten es en, por ejemplo, intentar introducir normas del estilo bienestarista. Entonces, la idea es que con esto lo que vamos es regulando progresivamente el uso de animales hasta que finalmente este uso sea abolido. Podemos llamar a esto con el término regulacionismo, porque busca, como ya digo, estas regulaciones. Entonces, hay alternativas a esta posición y hay críticas a esta posición. Esta posición no sería propiamente bienestarista, porque lo que buscaría no sería continuar el uso de animales de modo menos dañino, sino que lo que buscaría sería el fin, la abolición. Sin embargo, tiene un modo de acción, un modus operandi, por así decirlo, que es semejante o idéntico al del bienestarismo. Sin embargo, entonces, hay otras críticas a este posicionamiento que ya no serían críticas de tipo moral, sino que serían críticas de tipo estratégico. Entonces, lo que se mantiene es que esta estrategia no funciona o que no funciona bien. Quienes dicen que no funciona, lo que dicen es que esta estrategia promueve de algún modo el uso de animales porque lo que hace es expandir la idea de que es legítimo utilizar animales. Quienes consideran que no es que no funcione, sino que no funciona bien, tienen en cuenta que quizás hay personas que sí sean convencidas, en base a campañas bienestaristas, de que los animales deben ser respetados. Sin embargo, también hay personas que no. Entonces, de algún modo lo que tendríamos que intentar sería buscar una estrategia que funcione mejor. Por favor, aparte de esto hay que tener en cuenta que el regulacionismo implica un enorme uso de recursos, porque las campañas para conseguir regulaciones particulares implican un trabajo de lobby y demás que se necesita mucha energía y mucho dinero para ello. Entonces, los críticos a esta posición lo que dicen es que realmente lo que tendríamos es que centrarnos, por ejemplo, en dar un mensaje a la población, porque a día de hoy la gran mayoría de la gente desconoce totalmente la realidad de la explotación animal, desconoce sobre todo los argumentos por los cuales los animales deben ser respetados. Entonces, este punto de vista alternativo a veces también se conoce como abolicionista. Entonces, aunque en el primer sentido, en el sentido de buscar el fin del uso de animales, todas estas posiciones son abolicionistas, en este segundo sentido, pues solo sería este segundo tipo de estrategias. Hay otras estrategias, sin dudas, por ejemplo, hay algunas que lo que intentan no es centrarse en la educación, no es centrarse tampoco en la legislación, sino que lo que intentan es influir directamente en la producción de uso de animales. Entonces, pues igual decir, bueno, vamos a intentar cerrar un establecimiento donde se usan animales. Este sería un punto de vista alternativo, que podemos decidir o no si utilizamos el término abolición para llamarla o no. En cualquier caso, lo que quiero decir es que es una palabra que puede ser entendida de muy diferentes formas. Si queréis, luego más adelante podemos hablar un poco más sobre esto. Y es muy importante tener en cuenta qué uso le estamos dando en cada caso, porque si no podemos entrar en confusiones y cuando debatamos sobre qué es lo mejor para los animales, pues podemos llegar a desacuerdos que en última instancia sean puramente lingüísticos. Otra palabra sería veganismo. El veganismo es el fin del uso de animales como recursos o, más bien, para aplicarlo ya más al día a día, es la posición que consiste en no utilizar animales como recursos. Esto es, no utilizar productos de origen animal, no utilizar servicios de origen animal y no dañar directamente, al menos, a los animales. Entonces, el veganismo, de algún modo, es una de las consecuencias de la oposición a la discriminación de los animales, aunque, pues, pueda haber otras. Pero, digamos que es, a día de hoy, la más significativa, porque supone, pues, la oposición directa, pues, a su uso como recursos. ¿Qué otras habría? Pues, bueno, vamos a ver. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de antiespecismo, de lo que estamos hablando es del fin de la discriminación de los animales. El especismo es la discriminación de aquellos que no pertenecen a una determinada especie. Entonces, a día de hoy, la discriminación especista más extendida es la que discrimina al conjunto de los animales no humanos para beneficiarnos a los seres humanos. No es la única, porque yo, por ejemplo, podría, vamos a suponer, favorecer a los perros y considerar que los perros deben ser respetados, pero que, por ejemplo, los cerdos no. Entonces, esa sería una posición especista, estaría favoreciendo a unos y discriminando a otros por el simple hecho de que unos son de una especie u otra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una discriminación puede tener múltiples formas. Entonces, la forma más extrema de la discriminación es la esclavitud. La esclavitud o la masacre. Y eso sucede diariamente, como bien sabemos, en el caso de los animales no humanos. Los animales no humanos son nuestros esclavos. Existe un sistema general de discriminación y de consecuente esclavitud de los animales que les causa un enorme número de daños. Pero hay que tener en cuenta que este no es el único modo en el cual una discriminación se puede expresar. Entonces, un ejemplo de esto lo tendríamos si nos centramos en el caso de los seres humanos. Por ejemplo, la abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud supuso que muchas personas de origen africano en muchos países del mundo dejaran de ser utilizadas como meros recursos. Como sucede a día de hoy con los animales. Aunque, bueno, igual en su caso la explotación no era tan extrema. Porque una cosa es que te utilicen como fuerza de trabajo y otra cosa es que no solo hagan eso, sino que además te maten para comer tu cuerpo. Eso parece que es una forma de esclavitud todavía más extrema. Pero bueno, en cualquier caso, a lo que vamos. Cuando terminó esa esclavitud, no terminó el racismo. Y de hecho, a día de hoy el racismo sigue plenamente vivo a lo largo del mundo. ¿Y qué expresiones tiene el racismo? Pues que, por ejemplo, que ciertas personas, por el mero hecho de tener un cierto color de piel o una determinada procedencia geográfica, no tengan las mismas oportunidades que otras. Aunque puedan tener igual los mismos derechos reconocidos legalmente, no sean favorecidos por conductas sociales que favorecen a los demás. Y esto hace que sus vidas sean peores. Entonces, esto puede suceder también en el caso de los animales no humanos. Entonces, por ejemplo, hay gente que incluso estando a favor del fin del uso de animales, gente incluso vegana, puede seguir defendiendo la discriminación de los animales no humanos. Por ejemplo, puede haber alguien que sea una persona vegana y que dedique su tiempo y su esfuerzo, pues qué sé yo, a defender a los seres humanos. Y que cuando le preguntemos, ¿y por qué no dedicas tu tiempo a defender a los animales no humanos? Diga, no, no, es que considero que es mucho más importante el sufrimiento de los seres humanos. Aún así, yo no uso a los animales, no participo de su explotación, pero considero que el sufrimiento sería secundario. Esa posición sería especista. Y eso nos muestra por qué el veganismo no es suficiente. Hay que ir más allá del veganismo. El veganismo es la expresión, digamos, más visible y quizás la más importante a día de hoy del antiespecismo, pero no es suficiente porque hay otras formas de especismo. Más aún, hay otra expresión del antiespecismo que es más significativa. Y es que nosotros no solo consideremos que debemos respetar a los seres humanos no dañándolos, sino que también consideramos que una forma de respeto es ayudarlos cuando lo necesitan. Entonces, el veganismo en lo que consiste básicamente es en no hacer cosas contra los animales. Pero si somos antiespecistas, también estaremos a favor de hacer cosas a favor de los animales. Si hay animales, por ejemplo, en una situación en la cual nosotros los podemos ayudar, ¿por qué no ayudarlos? No hacerlos parece que sería claramente una forma de especismo. Entonces, ¿estaría bien intervenir en la naturaleza positivamente? O sea, no como lo hacemos ahora, poniendo carreteras o cemento por todos los sitios, sino ayudando a los animales salvajes. Claro, lo que sucede en este caso es lo siguiente. Mucha gente no es consciente aquí de que realmente estamos ya interviniendo en la naturaleza. Los seres humanos intervienen en la naturaleza todo el tiempo. ¿Por qué intervienen en la naturaleza? Pues intervienen fundamentalmente por su propio interés. Y también, en ciertos casos, intervienen por motivos medioambientales. Un ejemplo muy reciente de este tipo de intervención es el decreto ley recientemente aprobado, que lo que dice es que hay que matar a todos los animales foráneos considerados invasores porque propiamente no forman parte de lo que se llama fauna autóctona. Entonces, esta es una medida que lo que intenta es restaurar un cierto ecosistema, un valor ambientalista, y para conseguir este fin lo que hace es dañar sistemáticamente, hasta matar, digamos, a un gran número de animales. Y hay otras formas también de intervención en la naturaleza por motivos ecologistas que también dañan a los animales. Pero son ecologistas y antropocéntricos, porque si no lo fueran, verían como la principal especie depredadora del medio al humano. Son los seres humanos, efectivamente. Entonces, si aceptamos esta lógica que sigue en estas medidas, tendríamos que aceptar que también se llevaran a cabo matanzas sistemáticas de seres humanos. Y esto obviamente no se hace, lo cual muestra claramente el especismo que hay en estas posiciones. Entonces, de lo que se trataría más bien es de que tenemos que cambiar el modo en el que actuamos en la naturaleza, porque además es imposible no actuar en la naturaleza. Mucha gente parece que tiene una visión un tanto idílica, según la cual estamos por una parte los seres humanos y por otra parte el resto del mundo y que nosotros no actuamos en eso. Y esta visión de las cosas es equivocada. Pero también es equivocada la visión ecologista, que de algún modo lo que dice es estamos los seres humanos, luego está nuestro entorno, nosotros interactuamos con ese entorno y tenemos que considerar a los animales en la medida en que también forman parte de ese entorno. Desde un punto de vista antiespecista no podemos aceptar este esquema. ¿Por qué? Porque si rechazamos el especismo, los animales ya no pueden ser vistos como mera parte de ese entorno. Sino que los animales, los animales no humanos, quiero decir, tienen que ser vistos como parte de nuestro grupo. Son individuos, son sujetos también como nosotros. Entonces, lo que hay que hacer más bien que considerarlos como parte de lo que nos rodea, hay que considerarlos como partes de nuestro grupo. Y entonces, todas aquellas protecciones que nos damos a nosotros, la tendríamos que también dar a los animales no humanos en función de cuáles sean sus intereses y cuáles sean sus necesidades. Entonces, igual que no se llevan a cabo matanzas de seres humanos, por fines medioambientales tampoco se pueden llevar a cabo en el caso de los animales no humanos. ¿Qué es lo que sucede? A mayores de esto, hay muchos casos en los cuales nosotros también ayudamos a los seres humanos en la naturaleza. Por ejemplo, un montañista o una montañista que se vea perdido, pues vamos y lo rescatamos. Entonces, mucha gente tiene la intuición de que a los animales no les hay que proporcionar una ayuda de este tipo. Y yo considero que esta idea viene dada básicamente por tres factores. El primero es que seguimos manteniendo ciertos prejuicios especistas que es muy difícil abandonar. El segundo es que tenemos una posición optimista, idílica de algún modo de la naturaleza, como antes dije, según la cual los animales en la naturaleza están viviendo unas vidas fantásticas y no necesitan para nada de ninguna ayuda. Y la tercera razón es que mucha gente no está familiarizada realmente con cuál es la realidad de los animales en el sentido de que desconoce cuestiones, por ejemplo, de ciencia de la ecología y de, por ejemplo, de biología de poblaciones, etc. Entonces, cuando superamos estos obstáculos, realmente vemos que esta idea que teníamos antes, pues que igual podemos comenzar a modificarla. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay muchos animales que están sufriendo situaciones terribles en la naturaleza. O sea, los animales sufren enfermedades de todo tipo, los animales sufren, por ejemplo, por las condiciones ambientales, por el frío, igual que nosotros. Sufren hambre, igual que nosotros. Los animales muchas veces también tienen relaciones con otros animales de agresión, etc. O sea, la vida de los animales no es fantástica. No solo eso, mucha gente desconoce que la mayoría de los animales, como se reproducen extrayendo al mundo a miles o millones de animales, de los cuales un gran número de ellos mueren de hambre, poco más nacer. Y entonces, en muchos casos, pues esto queda mucho más allá de lo que podría ser una intervención que podamos llevar a cabo a día de hoy. Pero hay muchos ejemplos en los cuales esto no es así. Por ejemplo, cualquiera que haga una búsqueda en Google puede ver fotos de gente en casos de inundaciones o de desastres naturales ayudando a esos animales. Ahí atrás se hicieron muy famosos, hace poco, unas imágenes de unas inundaciones que hubo en Australia, como la gente transportaba canguros, les salvaba la vida, igual que salvaba la vida a los seres humanos. Esto es intervenir en la naturaleza. ¿No debemos hacerlo? Pues yo creo que sí, que no hay ningún motivo para no hacerlo. Por ejemplo, hay primatólogos y primatólogas que han ayudado a las comunidades de animales que estaban investigando. Bueno, pues por ejemplo, entre estos animales a veces se difunden enfermedades como una de ellas es la polio. Y entonces, pues ciertos primatólogos que han trabajado en Gombe, pues daban vacunas contra esta enfermedad, inoculaban la vacuna en plátanos que repartían. Y con esto salvaban a muchos animales de una muerte segura, por no poder usar sus brazos, sus piernas para alimentarse. Más aún, quiero dar un ejemplo ya a mayor escala. Ahora, en lugares como Norteamérica o como en el Reino Unido, se han llevado a cabo programas masivos de vacuna contra la rabia en animales salvajes. Yo al principio cuando leí esto me pareció sorprendente, digo, pero ¿cómo lo pueden hacer? Y lo que hacen es tiran unas galletas en entornos naturales que tienen la vacuna. Y resulta que, creámoslo o no, funciona. Muchos animales son vacunados contra esto. Obviamente, esta medida se toma para no perjudicar a los seres humanos, porque esta enfermedad se pasa a animales explotados o a seres humanos. Pero nos muestra claramente esta medida que la podríamos llevar a cabo para ayudar a los propios animales. Entonces, ¿por qué no vamos a hacerlo? Yo creo que una de las consecuencias del antiespecismo es efectivamente plantearse que allí donde podamos llevar a cabo estas formas de acción, pues que es perfectamente válido y perfectamente justo hacerlo. Uno de los prejuicios que creo que tenemos más enraizados nosotros sobre el especismo es que pensamos que podemos intervenir sobre, básicamente, perros y gatos para esterilizarlos y no pensamos lo mismo sobre nuestro cuerpo, o sea, siendo como somos la especie más devastadora del planeta. ¿El movimiento antiespecista debería pensar en ser antinatalista también? Pues no lo sé. Desde luego, hay una cosa que apuntamos antes, que es este contraste entre quienes, por motivos igual ambientalistas, defienden que vamos a matar a los animales, pero no vamos a matarlos a los seres humanos. Y bueno, se puede también considerar que los seres humanos, en la medida en que se extienden, pues acrecientan la carga que tienen los animales en base a que acrecientan su explotación. Por otra parte, la verdad es que este es un tema extremadamente polémico y yo creo que cuando difundimos un mensaje que ya en sí es muy controvertido, como el antiespecista, lo que debemos es intentar verlo libre de otras polémicas. Por ejemplo, por poner otro caso, hay ciertas personas que son antiespecistas y están en contra del aborto porque consideran que los fetos son desintientes y deben ser respetados y demás. Hay otras que son antiespecistas y están a favor del aborto porque consideran que la madre tiene intereses, que hay que respetar, etc. Yo veo que es problemático que la lucha antiespecista se identifique con ciertos posicionamientos de este tipo porque puede dificultar su expansión en la sociedad. Y a día de hoy lo primero que tenemos que conseguir es esta expansión, esta difusión. Hay que tener en cuenta una cosa, que es que cualquier movimiento que consiga un cambio social, antes de nada lo primero que tiene que hacer es ser visible e existir en la sociedad. Y a día de hoy, así como hay ciertos debates sociales en los cuales puede haber gente a favor y en contra, pero que en cualquier caso la gente conoce de qué va ese debate, no sucede lo mismo en el caso del antiespecismo. No es que haya gente que esté a favor del especismo explícitamente, que haya reflexionado sobre el tema y haya dicho, bueno, pues yo soy especista y hay gente que está en contra. Sino que la mayoría de la gente desconoce totalmente qué es el especismo. Son especistas, no cabe duda, pero nunca han reflexionado sobre esto. Entonces lo primero que tenemos que conseguir es hacer visible nuestro movimiento, lo primero que tenemos que hacer visible es la idea de que existe el especismo y que debemos tomar una posición con respecto a esto y que hay razones en contra. Entonces es por esto que creo que lo mejor es intentar comunicar este mensaje del modo más simple posible y del modo más fácil posible de entender para la gente. Has nombrado la sentencia, ¿por qué es importante el hecho de poder sufrir o gozar para tener en cuenta a los otros animales? Bien, cuando hablamos de sufrir y disfrutar, realmente lo que hacemos es utilizar estos términos en el sentido más amplio posible que pueden tener estas palabras. Entonces estamos hablando de cualquier tipo de experiencia positiva o negativa, o dicho de otra forma, cualquier cosa que nos pase, cualquier cosa de la que seamos conscientes, cualquier cosa que nos ocurre, que nos afecta, que puede ser positiva o que puede ser negativa. Entonces, mucha gente realmente no se ha parado a pensar en esto y lo que considera es que, por ejemplo, tenemos que respetar, digamos, a los seres vivos. Pero realmente cuando examinamos nuestro propio caso, entendemos mucho mejor por qué el foco debe estar en la sentencia, debe estar en las experiencias que tenemos y no en el hecho de estar vivo o estar viva. Y podemos pensar en lo siguiente, ¿qué sucedería si imaginemos que tenemos un accidente y que perdemos irremisiblemente la conciencia? Entramos en un estado en el cual ya nunca nos vamos a despertar y no vamos a tener ningún tipo de experiencia, ni siquiera sueños, no, no, nada. Nuestro cerebro puede mantener igual otras funciones, como regular nuestra respiración y demás, pero ya no alberga más experiencia, ya no sufrimos y disfrutamos en ningún sentido. La mayoría de nosotros, en un caso así, consideramos que nuestra vida ya no tendría ningún valor. Y si nos dicen, ¿crees que deberían, pues, igual tu familia o tus allegados, gastar mucho dinero en mantenerte vivo, conectado ahí? La mayoría de nosotros, no, da igual, desconecta la máquina. Es que mi vida ya no tiene ningún valor ahí. Entonces, si mi vida no tiene ningún valor ahí, es porque realmente lo valioso de mi vida no es el hecho de que mi organismo esté vivo. Lo valioso es que yo pueda continuar teniendo experiencias, que es lo que valoro en mi vida, es lo que hace que mi vida sea buena. Más aún, es que si mi vida fuera lo valioso, pues, si yo estuviera en una situación terrible en la cual solo estoy padeciendo un enorme sufrimiento, pues, yo no podría decidir igual quitarme la vida, ¿no? Bueno, el suicidio, en este sentido, sería algo totalmente aborrecible, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que ya nuestra vida fuese nuestra, sino que nosotros y nosotras, esto es, los sujetos, los individuos que tenemos experiencias, seríamos quienes seríamos propiedad de nuestra vida, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros consideramos que esto es absurdo. O sea, no es que yo sea esclavo de mi vida y deba mantener mi vida porque mi vida es lo valioso. Es que lo valioso es lo positivo y lo negativo que me pasa. Entonces, es por eso que lo que hay que respetar en los demás es esto. Son las experiencias positivas y negativas que pueden tener. Entonces, esto es, obviamente, algo que no solo tenemos tú y yo y no solo tenemos los demás seres humanos, es algo que tenemos un gran número de animales no humanos. A día de hoy no sabemos exactamente cuáles, porque lo único que sabemos es que lo que es necesario es tener un sistema nervioso centralizado para poder sufrir y disfrutar. ¿Por qué? Porque los sistemas nerviosos lo que hacen es transmitir información. Entonces, por ejemplo, si yo recibo un golpe y recibo una lesión en la mano, pues, mediante la nocicepción, en mis, digamos, mi aparato, mi sistema nervioso lo que hace es transmitir esa información. Pero luego, lo crucial es que esa información es codificada en mi cerebro para, en base a ella, dar lugar a una experiencia. Entonces, es por esto que necesitamos tener un sistema nervioso y un sistema nervioso que esté centralizado en alguna forma de centro que codifique esa información y la transforme en una experiencia. Entonces, por este motivo, los seres que no tienen sistema nervioso central no pueden disfrutar. Entonces, una planta, por ejemplo, un hongo, una bacteria, no solo tiene sistema nervioso central, sino que tampoco tiene ninguna otra estructura física análoga parecida que pueda cumplir estas funciones que cumplen en nosotros y nosotras el sistema nervioso central. Igualmente, hay animales, por ejemplo, las esponjas, no tienen ninguna clase de sistema nervioso. Entonces, las esponjas no pueden disfrutar. Y luego hay otros animales, hay algunos animales como, por ejemplo, las hidras, que tienen un sistema nervioso muy rudimentario que lo único que hace es transmitir información, pero no la codifican. Entonces, no tienen experiencias. Entonces, tampoco pueden sufrir y disfrutar. Estos sistemas nerviosos fueron los que, a través de la historia evolutiva, luego se fueron haciendo más complejos y fueron dando lugar a sistemas nerviosos que pudieron albergar conciencia. Pero en este caso, en el caso de estos animales, no es así. Por lo tanto, la frontera, digamos, entre los seres que sufren y disfrutan es borrosa, porque podría ser que haya seres que tengan un sistema nervioso central, pero que igual no sean sintientes, pues porque no sean lo suficientemente complejos o algo así, pero eso no lo sabemos. La ciencia ayuda a descartar teorías como lo que oímos muchísimo que nos dicen las personas que reciben por primera vez el mensaje antiespecista o vegano. Las plantas también sufren. Entonces, la ciencia nos ayuda a ir disfuniendo lo que es correcto de lo que no. Claro que sí. Sí, obviamente todo esto tiene un límite y acabo de mencionar uno. No sabemos realmente qué seres pueden sufrir y disfrutar. Y no lo vamos a saber durante mucho tiempo, porque para saber esto lo que hay que saber es cómo exactamente tiene lugar la codificación que tiene lugar en el cerebro. Y a día de hoy no se tiene ninguna idea de cómo esto funciona, ni en el caso del seres humano ni en el de otros animales. Y muchos científicos que trabajan en este caso, en este tema, dicen que igual en este siglo no se va a descubrir. Sin embargo, nuestros descubrimientos científicos sí que nos permiten ir descartando esas opciones. Y lo que sí sabemos a día de hoy es que, como apunté antes, para poder sufrir y disfrutar necesitas tener un sistema nervioso central. Entonces, hay que descartar definitivamente que las plantas puedan sufrir y disfrutar y hay que descartar definitivamente que, por ejemplo, otros animales, como ya dije, como las esponjas, puedan sufrir y disfrutar. Eso lo sabemos con certeza. Luego, ya en otros casos, podemos tener ciertas dudas. Más aún, como anécdota, si quieres, a día de hoy se considera que los ordenadores no pueden sufrir y disfrutar, pero los ordenadores codifican información. Entonces, aunque consideremos que los ordenadores no pueden sufrir y disfrutar, en algún momento un ordenador muy desarrollado podría llegar a tener experiencias. Sin embargo, en el caso de las plantas, nunca va a ser posible. Entonces, esto es curioso, porque quienes hablan de las plantas no hablan de los ordenadores. Entonces, realmente lo que tenemos es que tener una cierta familiaridad con los descubrimientos científicos que se van haciendo. Antes apunté en el caso de la biología, ahora también en el caso de las ciencias cognitivas, de la neurofisiología, etc. ¿Cómo abordamos, qué mensaje transmitimos a una persona que no ha oído nunca hablar de derechos animales y que los considera recursos? ¿Cómo lo abordamos? Bueno, yo creo que aquí hay distintas organizaciones antiespecistas que han trabajado mucho en este sentido por lo siguiente. Porque realmente es crucial, cuando nos enfrentamos a una persona que nunca ha conocido nada de esto, saber muy bien cómo comunicar. El concepto clave es este, es comunicación. O sea, da igual lo que nosotros pensemos y queramos decir, da igual lo que realmente digamos, lo que importa es lo que esa persona recibe. Entonces, es fundamental ponernos en el lugar de otra persona y no solo esto, sino también estudiar cómo podemos transmitir estas ideas, de modo que, en primer lugar, la persona sea receptiva a ellas. Por ejemplo, si lo hacemos criticando a esa persona, esa persona posiblemente se ponga a la defensiva y no quiera saber nada de lo que le decimos. Entonces, lo primero es que esa persona tiene que estar abierta a estas ideas. Lo segundo, que la comuniquemos de forma clara, sencilla, que lo pueda entender. Por ejemplo, nosotros aquí hemos tenido un tiempo suficiente, como van a explicar ciertos conceptos en detalle, pero cuando hablamos por primera vez con una persona en una mesa informativa, obviamente no tenemos todo este tiempo. Entonces, tenemos que transmitir unos conceptos claros y sencillos de entender. Una vez dicho esto, yo lo que creo que es fundamental es que, sea del modo que sea, lo que tenemos es que intentar que, de algún modo, esa persona, sea de forma inmediata o sea con posterioridad, llegue a cuestionarse el especismo. Entonces, quedarnos con mensajes limitados, como por ejemplo, pues qué sé yo, que no, tenemos que respetar un poco a los animales, o la tauromaquia debe ser abolida, o ciertos animales, pues están sufriendo mucho en estas condiciones. Esto ya te lo dicen ellos. O sea, la gente es lo que te dice, bueno, podríamos tratarlos mejor, pero no dejar de utilizarlos. Claro. O sea, estas son ideas que realmente mucha la gente ya tiene, ¿no? Pero incluso aunque no las tuvieran, son ideas que son claramente insuficientes. Entonces, yo no estoy diciendo que la verdad es que ves a una persona, lo primero que tienes que hacer es soltarle, digamos, todo un discurso anti-especista, ni mucho menos. Como he dicho antes, la comunicación es clave. Pero lo que sé que digo es que el objetivo, el objetivo que tendríamos que buscar, igual no de modo inmediato, o puede ser que sí, eso habrá que ver, pero el objetivo que tendríamos que buscar es que esa persona se cuestione el especismo y que llegue a reconocer ese problema, ¿no? Y luego, en cuanto al modo de abordar esa persona, muchas veces, mediante la apelación a ciertas emociones que puede tener por ciertos animales, a veces, incluso, por ejemplo, con imágenes chocantes, pues podemos conseguir un buen efecto, porque esa persona, a partir de entonces, pues abre su mente, digamos, a estas cuestiones. En otros casos, fue mi caso en concreto, pero también en otras personas, pues simplemente el hecho de conocer las razones por las cuales el especismo era injustificado, pues produjo un mes de cambio, ¿no? O incluso las razones, en ciertas personas lo produce, incluso produce el cambio, razones menos elaboradas, ¿no? Y con posterioridad, cuando conocen ya los argumentos antiespecistas, pues ya, digamos, ya tienen una toma de conciencia más global sobre el tema, ¿no? Pero yo lo que creo es que es interesante que intentemos, sea cual sea la estrategia comunicativa, intentemos que esa estrategia funcione, y que también que intentemos, si no de modo inmediato, que como meta final, que esa persona realmente pueda empatizar con los animales no humanos, porque mucha gente ya empatiza con los seres humanos, se trata de que empaticen también con los animales no humanos, ¿no? Pero también que conozcan esos argumentos, porque esos argumentos son muy sólidos, funcionan muy bien, y aunque muchas veces los argumentos pueden ser, o ciertos argumentos pueden ser complejos, hay otros que son extremadamente sencillos y que cualquiera puede entender. Como por ejemplo la idea de que si somos imparciales, y la mayoría de nosotros queremos ser imparciales, y cuando protestamos contra injusticias que se cometen contra nosotros, pues parece que también, si somos justos, debemos protestar contra lo que nosotros podemos causar a los demás. Si combinamos esto con la idea de que los animales pueden sufrir y disfrutar, pues parece que es un argumento que no es excesivamente complejo, que mucha gente entiende, no hay que tampoco pensar que la gente no va a entender estas cosas, igual no inmediatamente, pero acaban entendiendo. O la idea cuando se dice, no, es que los animales no pueden pensar, por eso podemos utilizarlos, no tienen ciertas capacidades intelectuales, no tienen un lenguaje, bueno, pero todo el mundo sabe que hay muchos seres humanos que tampoco tienen estas capacidades, los bebés de corta edad, o personas con diversidad funcional e intelectual importante, y todo el mundo está a favor de respetar a estas personas. Entonces el argumento es clarísimo, si no funcionan estos casos, ¿por qué va a funcionar en el caso de los animales? Entonces, como digo, de lo que se trata es de buscar estrategias comunicativas que finalmente consigan estos dos objetivos. Oscar, sabes que el movimiento de derechos animales está siendo criminalizado en el Estado español, ¿crees que se criminaliza a dos organizaciones exclusivamente, o que está entrando la represión, igual que ha entrado en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros sitios? Sí, bueno, realmente esto no es solo una cuestión de opinión personal que podamos tener, sino que aquí lo que hay es que examinar la información de la que disponemos. Entonces, pues a día de hoy sabemos, o por lo menos las personas que más o menos han estado colaborando en la campaña contra la represión, pues más o menos ya tienen una idea de esto, de que realmente tanto el juez que ha instruido el caso que disparó todo este proceso criminalizador, como otras instituciones que han investigado el movimiento, como básicamente la Guardia Civil, no se están focalizando en dos organizaciones, sino que realmente han investigado al conjunto del movimiento antiespecista, y que realmente lo que están buscando es poder criminalizar este movimiento para presentarlo como, valga la redundancia, como un movimiento criminal, o incluso más allá como un movimiento de tipo terrorista, lo cual realmente es para echarse las manos a la cabeza. Entonces, esto es importante porque esto nos muestra que todo lo que sucedió el año pasado, las detenciones totalmente injustas de nuestras compañeras y compañeros, la permanencia en prisión de algunos de ellos, pues claramente es un paso dentro de lo que puede ser un proceso que luego pueda tener posteriores etapas. Entonces, ante esto, yo creo que es muy importante ganarnos la legitimidad, que yo creo que ya en gran parte tenemos ganada, pero conseguir continuar ganándonos la legitimidad ante la sociedad. O sea, este proceso no puede triunfar si el conjunto de la sociedad ve que nuestro trabajo es un trabajo útil, un trabajo que incluso se puede considerar que tiene un interés social, en tanto que saca a la luz muchas cosas, como por ejemplo la realidad de la explotación de los animales, que si no fuera por nuestro movimiento permanecería oculta, pero que fundamentalmente, y más allá de este interés social, porque nuestro objetivo no es cumplir un rol social, sino defender a los animales no humanos, pues que más allá de esto, realmente es un movimiento perfectamente legítimo, un movimiento justo, un movimiento de solidaridad con los débiles y un movimiento que, por lo tanto, no puede ser atacado como lo ha sido estando. Si el sistema responde así, ¿es porque realmente estamos llegando a algún sitio donde hacemos daño? Bueno, esto es una buena pregunta, esto es una buena pregunta. Realmente, podría ser que sí, pero también podemos considerar que podría perfectamente ser el caso lo contrario. Esto es, podría ser que, por ejemplo, nuestro movimiento sin tener éxito fuese también criminalizado. Podría ser que estuviésemos haciendo mal las cosas, que, por ejemplo, que el número de personas veganas, que el número de personas antiespecistas continuase igual y no aumentase, y que, sin embargo, se pusiese en marcha un proceso de criminalización contra nosotros y nosotras. Entonces, el hecho de que haya un proceso de criminalización no tiene que ser algo para que digamos, oh, esto es una muestra de que realmente estamos haciendo muy bien las cosas. No. El modo de examinar si estamos haciendo bien las cosas yo creo que es otro. Y es un poco el que antes se ha apuntado. Ver si el número de personas veganas aumenta, el número de personas antiespecistas aumenta, nuestro impacto en la sociedad aumenta. Entonces, yo creo que realmente eso sí está sucediendo. O sea, no solo en el caso concreto del territorio del Estado español, sino también en otros países del mundo de la hispana, con los cuales tenemos mucha comunicación, sobre todo mediante internet y demás, pues lo que vemos es que realmente es cierto que estamos aumentando en impacto social en personas implicadas. Pero, bueno, como digo, creo que el modo de evaluar esto no es que estamos sufriendo una criminalización, sino otros factores que tenemos que tener en cuenta. ¿Quieres añadir alguna cosa más? Pues sí, quiero añadir que estoy muy contento con el trabajo que hacéis en Televisión Animalista. Estoy muy contento de estar aquí hablando con vosotros y vosotras y daros las gracias por esta ocasión para hablar un poco y, sobre todo, mi enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo. Y, bueno, a la gente que vea esto, simplemente animarla a seguir viendo TV Animalista y también a seguir informándose más sobre antiespecismo y sobre la lucha tan necesaria que tenemos que seguir llevando a cabo en defensa de los animales no humanos, en defensa de los débiles, en defensa de los que, si no los defendemos nosotros y nosotras, pues nadie los va a defender. Muchas gracias. 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 Gracias.